Y a comentarles sobre un nuevo producto que tenemos a disposición para ustedes. Un producto que se llama miel dorada, que es miel de la zona del lago Ranco. Miel natural 100% potenciada con cúrcuma, jengibre y cardamomo. Un potente estimulante del sistema inmunológico y también del sistema nervioso central. Lo que buscamos es que a las personas que lo consumen les potencie el sistema inmune y que le disminuya la frecuencia de los resfríos y de las enfermedades. Sobre todo en el tiempo que se nos viene y que estamos viviendo. En el cual viene el invierno, frío y mayor posibilidad o probabilidad de contraer ciertas enfermedades. Este es un superalimento muy rico en compuestos fenólicos y en flavonoides. Y también quería comentarles de que la miel es cosechada de una forma ecológica y amigable con el medio ambiente. ¿Cómo es el producto? Tengo acá. Quería decirles por qué es una miel dorada. Porque la cúrcuma, que es un superalimento que está muy muy en boga, hoy en día pariente del jengibre también. Y estimulante del sistema nervioso central y del inmune. Le ofrece este color amarillo. Muy muy amarillo, muy intenso. Además del cardamomo y del jengibre que nosotros deshidratamos y que molemos a la calidad de pulverizarlo, lo incorporamos en este producto. Es un producto super intenso, muy muy rico. El sabor del jengibre te va a quedar por mucho tiempo en tu paladar. Y si es que lo quieres diluir con una infusión o con un café, estos superalimentos van a quedar, todos los aromas van a traspasarse a tu infusión o café. Entonces es un producto realmente bueno que estamos muy contentos de presentarlo aquí en este entorno natural de la ciudad de Angol. Que va a estar disponible para todos ustedes, todas y todos. ¿Dónde? En la página web www.terranut.cl, en la tienda de Instagram de Terranut de Valdivia. Y también en las tiendas favoritas de ustedes, pídanlas para que nosotros las enviemos allá. Eso sería, que lo pasen muy bien, espero que la disfruten, la gente que la apruebe. Y si es que la compran por la página, que nos dejen en las valoraciones su impresión de este producto. Saludos para todas y todos ustedes. Chau.